La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 9 de abril del 2019 martes de la quinta semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio primero hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno por el pecado primero entró la muerte a la vida y la muerte fue vencida por la vida del cordero el padre lo hizo pecado para salvar al caído el que nunca había sufrido se quiso crucificado la humanidad pecadora está bien representada más de la culpa fue lavada por la sangre redentora amén por mi vida dice el señor no me complazco en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta y viva antífona del salmo 122 a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos se extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por mi vida dice el señor no me complazco en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta y viva lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo primero los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados a cristo judíos o griegos fuerza de dios y sabiduría de dios aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oremos concédenos señor ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad para que en nuestros días crezca tu pueblo no sólo en número sino también en santidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes abrimiento de dios que es amor padre hijo y espíritu y espíritu santo descienda sobre el compromiso de